hola qué tal cómo estás espero que te encuentres bien si estás acá es porque has venido para que te ayude y guíes un poco de cómo puedes elaborar tu trabajo verdad y estamos con el tema de la actividad 1 que se llama que está pasando con las familias o sea de qué forma el tema de la pandemia los ha afectado de repente te ha afectado tu familia tu tía tu vecino al que vende pan a cualquier otro en el caso de mi familia también nos afectó un poco y vamos a ver de qué manera podemos solucionar o mejorar la convivencia familiar para que no nos afecte y no nos estresemos digamos no puedo salir no tengamos esas cosas muy bien y primero vamos a ir con el tema que se llama noticias familiares vamos a leer el caso de fátima que le pide una carta a su primo contándole la situación que ha pasado va a estar muy interesante pero antes te pido que le des like y te suscribas este canal aprende casa educación ahora sí sin más que decir vamos a la actividad de hoy y entonces vamos con las clases de hoy noticias familiares vamos a leer entonces estamos experimentando diversas situaciones que han cambiado nuestra forma de vivir en familia por la situación que estamos viviendo en estos días verdad como en el caso de alicia que debía compartir espacios con su hermanito andrés o como luis que no debía interrumpir a su mamá mientras ella hacía su trabajo a continuación conocerás casos en los que en que los cambios trajeron también cosas positivas a las familias por supuesto la unión familiar estar con nuestros amigos estar más cerca no te invitamos a leer la carta que escribió fátima a su primo fabián aunque no se comunicaba desde en que empezó la emergencia sanitaria en nuestro país y tú también seguramente mediante el whatsapp mediante las redes ha podido comunicar tal vez con tus familiares verdad que no lo veías hace tiempo de qué crees que tratará la carta vamos a averiguarlo ahora vamos a leer la carta que le escribió fátima a fabián fabián cómo estás primito aprovecho el viaje de mi tío carlos para enviarte mi carta hasta tu linda provincia de aymaraes hasta ahora no hemos podido ir a visitarlos desde que empezó la pandemia muchas cosas han cambiado lo que más extraño es ir al colegio conversar con mis compañeras y compañeros ver a mis maestros jugar en los recreos y aunque no lo creas hacer las tareas en grupo si antes no valoraba el colegio ahora me doy cuenta de lo divertido e importante que es el colegio chicos créanme es lo más divertido y es lo mejor que van a recordar cuando acaba el colegio van a recontra extrañar el colegio van a ver pero a pesar de todo quedarnos en casa también nos ha traído cosas positivas o sea cosas buenas pues he podido pasar más tiempo con mi mamá y mis hermanos ahora almorzamos juntos casi todos los días y ella nos ayuda a estudiar a veces jugamos juntos en familia preparamos algunos dulces por la tarde vemos televisión y tenemos más tiempo para conversar así es antes no pasaba eso claro antes nuestro papá nuestra mamá generalmente salían a trabajar no y nosotros nos teníamos que quedar en casa o muchas veces con nuestros hermanos nuestros primos nuestros primos o algo no pero con la situación que acabamos de pasar había una unión más cercana con nuestra familia antes no pasaba eso además con mis hermanos nos organizamos para limpiar la casa e incluso entre todos hemos pintado la casa como ves este tiempo nos ha servido para compartir y comunicarnos más en familia te cuento que en agosto el abuelito edwin se contagió de kobe 19 y estuvo muy grave acá como lo vemos no pasamos días de mucha angustia pero pudo recuperarse ahora todos somos más cuidadosos y seguimos todas las medidas de prevención para no enfermarnos recontra bien nuestros primos paula y miguel te mandan muchos saludos acá está paul y miguel ellos me han contado que a veces se ponen tristes por algunos problemas en tu hogar tú sabes su casa es pequeña su familia numerosa y como no pueden salir dicen que se aburren se estresan y algunos se ponen de mal carácter paula dice que necesita hacer algo para ayudarlos y ya está pensando en lo que hará espero que ustedes estén bien cuídense mucho porque tenemos que vernos cuando todo esto pase dale un beso de mi parte a la mamita matilde un abrazo fatima ahora vamos a resolver las preguntas que nos dejan sobre lo que hemos leído no nos habla de de que fatima le está contando su primo como es que han vivido la pandemia no en su hogar con sus con sus padres sus primos no que su abuelita estuvo mal que jugaba con sus con sus hermanos que había un poco más de unión con sus padres porque ya no salían hasta ahí todo bien ahora vamos a ver las preguntas y qué es lo que vamos a responder bien vamos de que tratan la carta trata de cómo fatima le cuenta a su primo de cómo vivieron la pandemia con sus padres hermanos y abuelos no de eso nos estaban de eso trata la carta de que le está contando siguiente pregunta qué situaciones familiares comenta fatima porque crees que habrán ocurrido o sucedido recuerda que estas respuestas solamente son una guía no los vayas a copiar idéntico bien entonces que ahora pasan más tiempo en familia que su abuelo se enfermó y que sus primos dice que se estresaban se renegaban se aburrían decía y todo ello porque por la pandemia porque no podíamos salir a la calle normal normalmente no para siguiente pregunta de las personas mencionadas en la carta o sea todas las personas que comentó quién o quiénes han sido los más perjudicadas y de qué manera sus hermanos sus primos sus primos verdad porque se estresaba al no poder salir y renegada a mí también al comienzo un poquito que me incomodó un poco pero poco a poco me tuve que acostumbrar porque también es lo mejor para nuestra familia recuerda que la convivencia familiar es más importante que en vez de estar pensando que quiero salir que quiero hacer esto primero pensemos en nuestra familia ahora paula piensa que es necesario hacer algo para ayudar a su familia a sentirse mejor en durante el confinamiento está de acuerdo con ella porque claro que sí y por qué porque porque muchas veces cuando las personas estamos estamos encerradas y no salimos porque normalmente las personas somos seres humanos somos sociables nos relacionamos con otras personas siempre siempre buscamos con quién conversar bueno la mayoría de repente tú eres de las personas que no conversa mucho pero hay muchísimas personas que siempre buscan el contacto social entonces es necesario que paula algo haga algo para ayudar a su familia por supuesto que sí de qué forma jugando conversando haciendo actividades y por supuesto que estamos de acuerdo con ello porque así mejoramos la convivencia y nos desestresamos y olvidamos un poco el tema de la pandemia sí porque así ayudamos a nuestra familia a que no se estrese y puede existir una mejor convivencia familiar sí como dice fátima también ha traído cosas positivas así es y a la pregunta cuáles son las situaciones problemáticas y las oportunidades que han sufrido en la familia de fátima las situaciones problemáticas en no poder salir el estar en casa de que en unos de nuestras familias es enferme pero qué oportunidades hubo o sea qué cosa positiva trajo que los que los papás y los hijos se comunican más podemos trabajar más juntos hay una mejor relación la relación de vivir en el mismo hogar hace que nuestro vínculo que tenemos con nuestros padres crezca más esas son las cosas positivas bien ahora en no salir el cuidar nuestra salud por el virus y las oportunidades que pasaron fueron poder estar unidos o sea lo negativo y también lo positivo para poder unir a nuestra familia bien continuemos ahora qué situaciones problemáticas y oportunidades presenta nuestra familia así como mejor hemos escrito una respuesta anterior general acá lo vamos a resolver y desarrollar en este cuadro es lo mismo pero un poquito vamos a separar las respuestas situaciones problemáticas no está precisamente con nuestros compañeros otra situación problemática tener que cuidarnos para no enfermar no el poder enfermarnos del virus también esa puede ser una situación problemática y oportunidades de familia tener más tiempo para compartir familia y qué otra más crear un mejor vínculo con nuestra familia o sea estar unidos ok así de esta forma vas a poder elaborar tu cuadro y recuerda que estas respuestas solamente son una guía ahora vamos con lo último pero antes suscríbete a este canal dale like a este vídeo ayúdenme a que este canal crezca y pueda seguir facilitándote y apoyándote en tus trabajos vamos con la última pregunta para terminar completamente que otros cambios o situaciones han ocurrido en familias que conoces o sea tal vez en tu familia de tu tío y tus vecinos algo ha cambiado o todos igual por ejemplo si fuera mi caso en mi hogar si cambio porque ahora todos ya usamos mascarilla y desinfectamos siempre las cosas eso ha sido todo por hoy nos vemos hasta la próxima y bye